bueno amigos aquí estamos veremos el horror cósmico de los nuevos cómics de alien de david senko el canal más god que he podido ver en los últimos días señores así que comencemos hoy que pasó que la mataron reaccionó ok contiene spoiler de los cómics de alien tan avisados si ya sois veteranos del canal ya sabréis que soy enamorado de la saga alien si yo también es el universo del xenomorfo llama mi atención para bien y para mal porque para mal a lloviese en cine cuando salió prometeo donde nos podemos encontrar obras magníficas sobre esta saga entre mis favoritas y que os recomiendo encarecidamente labirint que muestra una historia interesantísima sobre como un científico analiza y estudia las máquinas de matar para desarrollar un arma que sea efectiva contra esta plaga que asola la galaxia este como y también nos regala una de las representaciones más grotescas de los xenomorfos son inteligentes la saga alguien fue dejando de lado el aspecto más siniestro de los xenomorfos para convertirlos en una colonia de hormigas alienígenas del cómic labyrinth recupera el concepto del alien del octavo pasajero de que estas criaturas van más allá de los simples instintos animalistas son no son listos son los muy listos en el cómic mediante un flashback se muestra la juventud del científico y como él junto a la tripulación de la nave de sus padres fue atrapado por unos xenomorfos en un planeta cierto cierto escuchen escuchen bien en esta parte porque es bien god señores no siempre quiero ser un científico dejó la discurso recibió una subvención del gobierno para llevar a cabo una investigación sobre inmunidad casi nada un día paramos en rlv1289 para recuperar una caja de tiempo de una luna que mis padres terraformaron 15 años antes casi nada una recuperación de data rutinaria no había motivos para esperar problemas nuestra primera sorpresa fue el descubrimiento de otra nave cerca de la estación de terraformación ya que esta luna se situaba fuera de los límites para los viajeros generales casi nada o traficantes pero no encontrábamos a nadie así que cogimos la caja de tiempo y estábamos a punto de irnos ¿qué pasó? pero es entonces cuando vimos la segunda sorpresa aliens claro que habíamos escuchado sobre ellos con anterioridad sabíamos que no podíamos luchar contra ellos con nuestras armas pero los tipos no se supone que pensaban que eran un mito los aliens y ya sabíamos lo que nos esperaba una muerte brutal, sangrienta y horripilante desafortunadamente esto no fue lo que ocurrió nos arrastraron a su nido, estaba tan cubierto por la vegetación que ni lo vimos cuando aterrizábamos mientras nos acercábamos al nido un hedor repujonante comenzaba a hacerse más fuerte pero una vez dentro el olor era insoportable iba más allá de la peste, más allá del hedor era un miasma indescriptible que miraba el alma a través de los pulmones nos llevaron hasta una gran cámara y nos tiraron al suelo nos tocaron, olfatearon, chuparon y nos examinaron nunca habíamos escuchado nada sobre un comportamiento como este no sabíamos que estaba pasando después algo ocurrió dos de los aliens agarraron a Rebecca uff, cierto, esta parte es brutal la rompieron en pedazos como si fuera una bolsa de papel mojado la androide Judith, con su programación estándar de defensa humana intentó prevenir la matanza los aliens por lo general ignoran a los seres no orgánicos uff, cierto mientras destrozaban a Judith, Tyler consiguió llevar a cabo una última protesta con una granada consiguió llevarse a dos aliens con él maldito futuro después de esto nos movieron rápido y nos separaron me arrastraron a las entrañas del nido allí vi lo que les había ocurrido a la tripulación de la otra nave inflados, mutilados, cuerpos colgando de todas partes y creo que alguno todavía respiraba y se volvieron y pegaron a la pared con unas tiras pegajosas parecidas a poco y me dejaron allí, contemplando mi destino cuando tiempo pasa allí es casi imposible de saber tal vez 40 o 50 horas durante todo este tiempo mis ojos y pulmones eran irritados por el horrible olor mientras terribles sonidos de humanos gritando, llorando y suplicando en la distancia llenaban los sonidos y el infierno señores, el infierno el nido de los aliens en este cómic es una pesadilla orgánica en la que los xenomorfos no se limitan en pegar a sus víctimas a la pared con el objetivo de que actúen a modo incubadoras para sus nuevos retoños sino que los xenomorfos torturan a la tripulación activamente experimentan y juegan con ellos se puede ver que estas criaturas actúan con curiosidad como si se deleitasen con el sufrimiento de la tripulación porque pones arrendón las sapiensas porque están desarrollando la sapiensas ahora imagínate si estos bichos fueran tan listos como los humanos creando naves espaciales y toda esa broma sería oterrador hay algunos paneles que son literales copias de las ilustraciones del infierno de la obra La Divina Comedia y algunas de las escenas son tan bestias y repulsivas que me hicieron apartar la mirada y no puedo mostraroslo aquí por obvios motivos no tanto por el gore sino por el concepto de lo que el panel muestra esta idea de que los xenomorfos no son otros seres orgánicos más sino algo mucho más siniestro se explora en una nueva saga de cómics por la que al principio tenía mis dudas ya que a diferencia de otros cómics de Alien que son de la editorial enfocada en el público adulto Dark Horse esta nueva saga de Alien nos llega de la mano de Marvel que los bichos son el gran filtro y me atrevería a decir que estos cómics han arreglado la saga Alien llevándola de vuelta a sus orígenes una historia de horror cósmico y falta total de escrúpulos de las grandes compañías que por cierto ya predije el aspecto principal que desarrollan los nuevos cómics del horror cósmico de los aliens en mi primer vídeo acerca de esta saga pero bueno acompañadme a explorar los nuevos cómics de la saga Alien y sus perturbadoras conclusiones yo tengo la conclusión de que los aliens son el gran filtro del universo de los aliens de los xenomorfos son el gran filtro en el universo de aliens es mi teoría el sueño comienza siempre la oscuridad creo que sabes que significa eso pero no es así no puedes saberlo la oscuridad que veo es una sombra profunda que no surge de la mera ausencia de luz no la puedes hallar con solo taparte los ojos con las manos esta clase de oscuridad se te mete dentro penetra en ti te presiona las cuencas de los ojos hasta que algo estalla incluso el recuerdo de la luz incluso la fe en la luz se esfuma se esfuma que es ahí Gabriel en la oscuridad los veo a ellos a ellos es una base insaciable de muerte que se retorce y rechina que da caza a cualquier brote de vida incorrupta unos escarabajos sobre el cadáver de la creación ella está con ellos ha de estar llena con esa mirada nublada y serena sus pechos no soportan la pesada carga de la respiración o los latidos de un corazón no debería reparar en mi presencia ya que soy muy inferior a ella en todo el universo ella es una reina entre leprosos una diosa entre gusanos aún así se ha reparado en mí me está buscando y aunque esa criatura es lo más parecido que existe al mal absoluto y algún día refirá todo cuanto está vivo a sangre y cenizas sé que parte de mí desea que me encuentre así es como da comienzo el primer cómic de esta nueva saga en la que el ex marina Gabriel Cruz está recordando cuando fue infectado por una braza caras y las visiones que tuvo al estar impregnado el cómic nos presenta un concepto que se tiene desde el todo nuevo sí que hola chicos ¿qué tal están? ay no genial y que pone los pelos de punta en los cómics se menciona que los xenomorfos tienen una especie de mente colmena pero a diferencia de los insectos en los cuales esta mente colmena limita a cada individuo los xenomorfos actúan como organismos individuales casi nada pero también pueden usar esta mente colmena para tener acceso a información de otros xenomorfos lo cual es muy útil a la hora de atacar y buscar estrategias conjuntas para saltar naves e instalaciones casi nada porque son tan peligrosas no son solo brutales con una agilidad son muy inteligentes y con una fuerza capaz de abrirse paso por compuertas de metal y descuartizar humanos como si estuvieran hechos de mantequilla sino que comparten ideas y estrategias con sus congéneres al ser infectados por una braza caras las víctimas momentáneamente son capaces de asomarse a este mar de conocimientos de los xenomorfos casi nada que se desvela ante ellos algo terrible que va más allá la dama de negro a lo largo de la historia se hace varias veces referencia a este ser que han presenciado aquellos que han sido impregnados por los xenomorfos casi nada una especie de identidad tan poderosa e incomprensible que la simple presencia que de su figura en una visión hace que los personajes que lo han presenciado queden traumados de por vida este ser femenino es una clara referencia a la obra de H.G. Geiger aquel que creó el diseño del xenomorfo y también es terror que no ha estado puro una entidad extraña incomprensible que aparece en visiones oníricas y hace que los personajes se sientan diminutos pero aparte de esto este ser no es una criatura real sino una personificación siniestra de lo que está por venir estas visiones que los personajes sufren mire ese tipo de arte así mira me fascina me fascina pero todavía no recuerdo el arte del horror cósmico no solo les hace conectar con los xenomorfos presentes sino con los pasados y los futuros como la androide Iris menciona esa dama de negro no es más que una representación de lo que en un futuro le espera la humanidad un destino una especie avanzada puede librarse y aquí es cuando entra en juego la horripilante verdad de la naturaleza de los xenomorfos cual es cual es un detalle que no se toca en los cómics pero que si me parece que es digno de subrayar no les parece curioso como los abraza caras es decir la forma infantil encargada de impregnar a los huéspedes encaja perfectamente con un rostro humano es como si estos seres hubieran evolucionado con el único objetivo de acabar con nosotros pero puede que esto sea demasiado antropocéntrico que pasa si en realidad nuestra estructura facial no es a lo exclusivo de nuestra especie sino que todas las especies alienígenas inteligentes evolucionan convergentemente a tener un plan corporal similar al nuestro en tal caso los xenomorfos no serían otra cosa que una especie que ha evolucionado para especializarse en un objetivo ser el depredador de especies inteligentes avanzadas en el vacío del espacio aguardando a que una nueva civilización los encuentre casi nada de lo mostrado en las últimas películas de Ridley Scott donde los xenomorfos son más que el producto de la experimentación con un líquido negro de una raza de aliens llamados los ingenieros en los cómics los xenomorfos preceden muchísimo a los ingenieros y en el mismo cómic se muestra en un panel las vasijas del Black Woo que aparecen en Prometheus y Covenant dándonos a entender que los ingenieros cometieron el mismo error que la humanidad está llevando a cabo e intentaron controlar a estas criaturas convirtiéndolas en armas biológicas y esta decisión les condenó a la extinción porque todo esto es un ciclo en un ecosistema cósmico y los xenomorfos actúan a modo de depredador para asegurarse que ninguna especie desbalancea el ecosistema como dice el androide Iris tarde o temprano todos os encontráis en el espacio con algo que os está esperando con el fuego purificador de Prometeo que mantiene limpio el universo oh Dios mío la tos de parásitos como vosotros oh es que desastre antes que los humanos solo en esta galaxia se han expandido por las estrellas han colonizado mundos extraído sus recursos y descubierto nuevos seres y entre estos nuevos seres inevitablemente los xenomorfos las civilizaciones interestelares acabarán encontrándose con los ángeles de la aniquilación los xenomorfos en un estado durmiente o en huevos como les ocurrió a la tripulación de la Nostromo el efecto original para encontrar los huevos Kane comenta que parecen estar completamente inertes y casi fosilizados seguramente después de miles si no millones de años desde el estado millones de años seguramente porque si no cuando los pequeños abrazan caras dentro de los huevos desde la vida orgánica y comienzan a despertarse en los cómics el androide modelo Bishop que acompaña a Cruz comenta que en la misión en la que Cruz y su grupo fueron apresados por los xenomorfos consiguió sacar a este del nido debido a que después de acabar con todo el escuadrón de marines los xenomorfos habían comenzado a hibernar como si su trabajo ya estuviera hecho además que los xenomorfos no muestran interés por seres no orgánicos como los androides amigos que te metas con ellos no se están actuando activamente en contra de ellos el primer contacto que la humanidad tuvo con los xenomorfos se dio en el planetoide LV-426 también conocido como Acheron que está situado a una distancia de 79 años luz en el sistema Z2 79 años luz verga eso es a la vuelta de la esquina en tiempo cósmico porque esos son como o sea este sistema solar es más lejos pero 79 años luz en el espacio no hay nada o sea lo cerca que estaban los aliens Dios mío que no sé ni cómo explicarlo un terror puro señor teníamos esa bomba de tiempo tan cerca no vale si si como lo dije que lo descubran con otro misterio de los xenomorfos como es posible que sobrevivan simplemente hibernando por miles de años en planetas estériles sin alimento en varios cómics se comenta que los xenomorfos no necesitan cumplir algunas de las necesidades básicas que cumplen bueno es cierto un chamo Buterro lo explicó antes en la información que tenemos sobre estos seres se menciona que si se ha observado comer y destribar a algunas de sus víctimas pero esto es más un instinto placentero que una necesidad real una de las teorías más interesantes acerca de cómo los xenomorfos obtienen la energía mira tiene ese cráneo ahí detrás de la cúpula que si tienen ojo tan solo que están ahí detrás protegidos que su modo de vida tan agresivo es que el ácido que tienen a modo de sangre en su interior es una batería o pila biológica también sabemos que gracias a este ácido interno los xenomorfos son capaces de digerir minerales y metales todo con el objetivo de reforzar su exoesqueleto como decía Ash en Alien el octavo pasajero en las novelas de Tim Le Bon sobre el universo de Alien también se menciona que esas estructuras tubulares que tienen los xenomorfos en la espalda actúan a modo de filtro de aire que va absorbiendo nutrientes tanto orgánicos como minerales de la atmósfera en la que se encuentran de todos modos una vez se encuentran estos seres no hay vuelta atrás la biología de los xenomorfos fascinará a la especie interestelar e intentarán controlarlos para fracasar en el intento y sufrir un destino horrible a manos de los aliens el único que son los yaujans parece ser expandirse lo más rápido posible por los sistemas que ocupan las civilizaciones espaciales para así agrandar su territorio al igual que las esporas de hongos los androides como Aries buscaban evitar esto dentro de lo que cabe poniéndole sus propias palabras deseaba crear un paraíso post-orgánico es decir que el androide comprendía que luchar contra los xenomorfos era una batalla perdida tarde o temprano la marea negra acabaría burlando cualquier tipo de ilusión de seguridad de la raza humana y una vez un solo xenomorfo llegue a la tierra ya sería demasiado tarde se acabó todo para evitar la expansión de los xenomorfos y la inevitable muerte toda la vida animal de la tierra estos androides planeaban limitar la expansión de los humanos por el espacio haciendo una especie de zona de cuarentena alrededor de los sistemas solares ocupados por la raza humana aislándanos así desde los sistemas desconocidos no funcionó los únicos que podrían aventurarse más allá serían los propios androides que no pueden ser infectados por los abrazacaras de todos modos como hemos visto a lo largo de la saga alien las inteligencias artificiales de los androides sienten una gran admiración hacia los xenomorfos a los que llaman los organismos perfectos a pesar de que no es oficialmente metano la única otra especie inteligente en el universo de alien que no ha sido aniquilada por los xenomorfos son los predators o los yautha en parte debido a la naturaleza de la cultura de esta especie a pesar de que los predators son capaces de viajar a otros mundos de forma mucho más eficiente que los humanos la curiosidad científica de los primeros está bastante más limitada y en lo que a los xenomorfos se refiere los yautha tienen una visión mucho más ritualista y a la vez prudente hacia estos los predators son una especie obsesionada con la caza gran parte de su cultura se basa en ritos de iniciación y cacerías de criaturas peligrosísimas para esta cultura los xenomorfos son el trofeo definitivo el organismo va a sostir que se han encontrado y una plaga también porque se lleve un día y cada vez que los predators se enteran de que un xenomorfo ha conseguido viajar a otro mundo una misión de caza es enviada con el objetivo de exterminar a los xenomorfos antes de que sea demasiado tarde como buenos cazadores que son los yautha a pesar de sus brutales rituales tratan de preservar los mundos con vida nativa son conscientes del desastre ecológico que los xenomorfos causan en cada mundo que pisan pero entonces ¿cuáles son los orígenes de los xenomorfos? a lo largo de toda la ficción escrita en la ciudad le han dado varios orígenes es cierto desde que los xenomorfos son un arma biológica creada mediante bioingeniería por una raza alienígena avanzada como ocurre en las nuevas películas de Ridley Scott hasta que los xenomorfos son una especie nativa más surgida naturalmente en un planeta en concreto esta última teoría se explora en varios cómics el planeta de origen de esta especie en cuestión se trata de xenomorfos lo del grupo A y lo del grupo B o sea salón A salón B cuando se pelean un mundo de pesadilla en el que unas condiciones extremas dieron como resultado a un ecosistema plagado de criaturas horripilantes en este ecosistema infernal los xenomorfos no eran más que otros labón más pero es cuando se saca a esta especie fuera de su ecosistema cuando los aliens se convierten en un peligro incontrolable al que ningún otro ser puede hacer frente al igual que ocurre con las especies invasivas en nuestros ecosistemas terrestres a pesar de todas estas teorías desde mi punto de vista es mucho más perturbador no saber el origen de estos seres con certeza les hace mucho más siniestros e inexplicables cierto porque es un desastre en perturbarte con algo inexplicable y que te deja haciendo preguntas cada vez más perturbadoras o bueno dejarte con algo que te intrigue muchísimo porque es como ¿será? ¿o no será? más o menos así es la cosa también y si los rumores son ciertos en 2024 se estrenará una nueva película de Alien dirigida por uno de los nuevos directores que destacan en crear cintas de terror Fede Álvarez la película Fede Álvarez Alien Romulus y del poco que sabemos será una película que se centrará mucho más en el terror y en el suspense como hacía la cinta original en el suspense y es bastante probable que esta nueva película coja elementos o que directamente esté completamente basada en estos magníficos nuevos cómics ¿Alien Kung, señores? ¿El alien del Kung? Ay no ¿in qué estoy pensando? Crucemos los dedos para que un director novel nos salve este terrorífico universo en la gran pantalla y que el señor Scott pase la antorcha de su criatura de buena gana En resumen la nueva saga de cómics de este ser nos da una respuesta magnífica los xenomorfos son los encargados de acabar con las civilizaciones interestelares cuando avanzan demasiado son una fuerza del cosmos imparable que daba a atar viviente del frío y hostil espacio de la oscuridad entre las estrellas Casi nada Bueno, pues eso ha sido todo me tengo que parar porque es que si no Bueno, señores este ha sido el video del horror cósmico por parte de David Senko sobre Alien y cierto es que son una fuerza un tanto extraña pero es perturbador el hecho de que no saber de dónde vienen exactamente o por qué existen exactamente Esperemos que en la nueva película de Alien Romul le den un giro de tuerca brutal si sale, claro porque yo la quiero ver y yo la voy a ver en cine yo vi Prometeo en cine, señores lamentablemente Alien Alien Awaken digo Alien Covenant no lo pude ver no, no pude verlo en cines pero bueno sin más que decir muchas gracias por verlo y nos vemos No, no lo vemos No, no lo vemos No, no lo vemos